Lo que vamos a pedirles es que el servicio que dan lo puedan desarrollar en los dos idiomas. Me pregunto usted qué perfil de euskera tienen. Normalmente en los servicios que este ayuntamiento ofrece no solemos pedir un perfil lingüístico concreto. Y si es más caro ser un país bilingüe, pues tendrá que ser un poquito más caro.